Venga, aquí voy a grabar a todos Cuidado, Samarro Oh Es algo personal Y mi suficiencia Se me di más atrás Yo no las veo todavía Buenas Vamos para allá Sí, hay grubos pero no las vi Bueno, si no las vi ni la de Nismi, vámonos a la carrera con África Ya, busquemos Ya, busquemos la carrera con África Ya, busquemos la carrera con África